buenos días acabamos de levantarnos amaneciendo qué tal amigos cómo está qué pasa chicos buenos días está amaneciendo ahora mismo ya hemos recogido todos los sacos de dormir las mantas toallas almohadas y estamos amaneciendo allí en la isla esta desierta que no vive nadie estamos a 5 horas de la civilización con los chicos ya revivimos allí en una estampa preciosa y amaneciendo nos espera un día largo vamos a salir a pescar ya ya hemos comido algunas cosas y vamos a salir a pescar ya porque tenemos ganas para que las pistas y los popes estén ya en el agua desde bien temprano anoche nos hicimos con una cubera de locos fue increíble nos encantó sea puede adrenalina encima del barco sea algo indescriptible guapísimo y vamos a ver si hoy nos hacemos con algunos peces y le damos duro verdad adri vamos a chico chao vamos a chico chao y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a darles amigos, pongo las cámaras y a comenzar. ¡Oh, niño, por favor! ¡Oh, qué bueno, nene! ¡Oh, este es el que yo quería! ¡Levántalo, levántalo! ¡Vamos con la cola, eh! ¡Dale para adelante para tomar una foto. ¡Dios, niño! ¡El Rute de Valle! ¡Qué yo quería, nene! ¡Sí, señor! ¡Florescencia, florescencia! ¡Qué rico, riquísimo, riquísimo! ¡Vamos! 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 ¡De acuerdo! ¿Por atrás? ¡Vamos! Sí, sí, sí. A ver seeing que te vienes de lado, te vienes robado. ¡Sigue, ¿no? Sí, con razón pesa tanto. Claro que se pone de lado. Muy bien de vuelta. Ahí ya está. ¡Suscríbete! 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 ¿Es un rock snapper, güey? ¿Quieres una foto? ¡Es un pinche paro! ¡Todo esto es rock snapper! ¡Qué bonito! Un salgobreado Un salgobreado Ahí te lo dije Que buen sh... ¡Tremcalo arriba! ¡Arriba arriba! ¡Seguérate el rostro vosotros! Ahí vamos Bien, tamo, bien Robert Ahí vas, ahí vas Bien Robert Tomamos un videito Ahí está Ven aquí amigos Con unos buenos parvos joconacos Aquí están, ya hay Roller desde España Canarias, representando ¿Con quién viniste desde España? Con mi hermano el guanche Ahí está, miren Bonitos, con un blackfin Libera ese Vamos a seguir ¡Gracias por ver el video! 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 burro perdió un buen un buen animal esta mañana hemos tenido otro par de ataques muy interesantes ya sacamos unos los tribales unos jacks hay un otro tipo de snapper el rock snapper ha estado muy bueno la mañana muy productiva esperemos que así se mantenga o igual se ponga mejor verdad entonces yo creo que ahorita vamos a seguir vamos a calar otra otro spot que tenemos aquí que el día de ayer nuestro buen amigo césar se metió tremendo cuberón ahí lo van a ver en las fotos y el vídeo y pues a ver qué pasa el balón ah ah ese es burro venga burro ahí Qué rico, qué rico, qué rico 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Duque Mafia, Sea River, buena onda a todos. No sé si llorar, loco. Voy a ponerme a llorar, ¿sabes? No llores, cabrón. Ya habrá otra oportunidad, cabrón. Seguro, seguro.